Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verles. Gracias por haber aprendido la computadora y estar conmigo hoy. La historia de hoy se las traigo para que podamos entender un poquito lo que es pertenecer al reino de Dios. Acá les presento a mi perro. Se llama Koda. Koda. K-O-D-A. Me lo regaló mi hijo hace siete años. Él es un dachshund. Se llama un perro salchicha de pelo largo y ha sido mi compañero. Es bien amoroso y bien cariñoso conmigo. Y la historia que les traigo hoy también es de un perrito. Este perrito se llamaba Spots en inglés. Le vamos a decir Motas en español. Motas y Rafael caminaban mucho por el campo y se iban hacia el parque y caminaban y hacían ejercicio. Y a Motas le gustaba jugar con una perrita que no tenía dueño. Y esa perrita siempre estaba en el parque. Y la perrita no tenía collar, no tenía el tag o la licencia que se le pone a los perritos, que ya les voy a explicar de eso. Y de repente apareció el hombre que trabaja en el pond. En inglés se dice pond, pero en español es la perrera. Y este señor no tenía muy buenas ganas. Este señor era bastante rudo. Y cuando vio a la perrita que no tenía un collar con una medalla, la agarró con una net. Además, ese señor traía en su cintura unos aparatos que transmiten corriente. Y Motas cuando miró eso, se sintió con mucho miedo y se escondió detrás de un arbusto, mirando cómo se llevaban a su amiga. Lamentablemente, Rafael, que había conocido a unos niños que habían llegado, amigos nuevos en el vecindario, les contaba a Rafael que él había visto que se llevaron a la perrita y nunca más la vieron. Los niños del vecindario le dijeron, ¡qué pena! Y a nosotros también tenemos un perrito. Pero Rafael dijo que había una solución. ¿Saben qué? La solución que le dio el papá a Rafael fue que lo llevó a un lugar, de una oficina de ahí de la ciudad, donde el señor de la oficina le dio a Rafael un papel. Y le dijo, Rafael, tienes que llenar este papel, poner el nombre tuyo, tu dirección y el nombre de tu perrito. Entonces Rafael llenó el papel y puso ahí Motas. Así que una vez que lo llenó, el señor le dijo, ¡muy bien! Ahora tú tienes una licencia. Y en la licencia vas a tener una medalla como esta. En esta medalla está un número. Y ese número indica dónde vives, cómo se llama tu perrito. Y cuando vayas al parque y venga el señor de la perrera, no vas a tener miedo porque el perrito va a tener su número puesto. Además que eso también representa que el perrito ha sido vacunado y no tiene rabia y no tiene ninguna enfermedad que pueda contaminar a los demás. Rafael le contaba eso a sus nuevos amigos que habían venido a vivir en el barrio. Y los amigos le dijeron, y cuando Motas fue de nuevo al parque, ¿él se sintió con miedo? Y Rafael dijo, bueno, Motas tenía miedo de ver al hombre de la perrera. Un día estábamos allí en el parque y Motas vio al hombre de la perrera. Se asustó tanto que vino y se puso detrás de mis piernas, contaba Rafael. Pero yo le dije al señor de la perrera, dijo Rafael, no te puedes llevar a mi perro porque yo tengo autoridad sobre él. Este es mi perro, le puse ya sus vacunas, tiene sus medallas vistas y además tengo la licencia de mi perrito que él es mío. Y si se pierde, también lo puede encontrar porque tiene un chip. Ese chip se lo ponen aquí en el cuello. ¡Wow! El señor de la perrera se enojó mucho porque ese es el trabajo del señor de la perrera. Agarrar perros. Y al ver que Motas tenía todo, no se lo pudo llevar. Sabes que esta historia tiene algo que ver con lo espiritual. Hay un enemigo que anda alrededor de nosotros los seres humanos queriendo sacar al dueño. ¿Quién es nuestro dueño? Es Dios. Y este enemigo es el enemigo de Dios. Y Él quiere que nosotros no estemos con Él. Pero ¿sabes qué? Dios tiene la única autoridad sobre nosotros. Es como si yo tengo la autoridad sobre mi perro Coda. Nadie me lo puede quitar. Ni siquiera el señor de la perrera o el señor de al lado o el vecino. Porque si mi perro llega a perderse, yo puedo ir al lugar donde están buscando los perritos y decir He perdido a mi perro, se llama Coda, es de color marrón, es salchicha y doy todas esas informaciones. Y lo buscan con este número que tengo acá porque mi perro tiene un chip. Eso significa que nadie me lo puede quitar. La única persona que tiene autoridad sobre Él soy yo. Soy yo. Así que eso nos hace pensar a lo que Dios hace con nosotros. ¿Sabes? Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros vamos a ir al cielo. ¿Estás listo para eso? Conocer a Jesús, verle cara a cara. Él está muy pronto en venir. Y Él pagó un precio muy alto con su sangre. Por mí. Por ti. Es como si fuera que yo tengo una medallita. ¿Qué dice? Laura o Tati Romero le pertenece a Dios. Porque Jesús pagó con su sangre por ella. ¿Eh? Tú puedes decir lo mismo. En esa medallita imaginaria que decimos que Jesús nos compró con su sangre. Ya el enemigo no puede dar las vueltas así como el hombre de la perrera para llevarse al perrito. O que el enemigo venga y nos quiera llevar del lado de Dios. Cuando Dios venga con Jesús en las nubes de los cielos. Él nos va a reclamar como suyo. Y va a decir. Hey, tú no tienes nada que ver con Laura. Nada que ver con María. Nada que ver con Juan. Con Sergio. Con Gerson. Con Priscila. Tú no tienes nada que ver con ellos. Porque ellos le pertenecen a Dios. Y Jesús pagó ya el precio por eso. Coda es un perro que tiene documentos, podríamos decir. Si él se pierde, yo lo puedo encontrar con mis documentos que yo tengo. Lo mismo. Jesús pagó un precio por mí. Por ti. Cuando él venga en las nubes y lo veamos muy pronto, él va a decir. Ven, porque tú me perteneces. ¿Estás listo para ese encuentro? No le tengas miedo a lo que pueda venir alrededor. El enemigo va a querer hacerte caer y robarte y sacarte de la iglesia, de que pienses en Jesús. No dejes que eso haga él. Porque ya Jesús pagó por ti. Y ya tenemos nosotros una medallita que dice, le pertenezco a Jesús. ¿Sabes qué lindo es tener un perrito? Es hermoso tener un perrito. Él es mi compañero. Él me hace reír. Y si yo estoy triste, él viene y se acuesta a mi lado. Él confía en mí, que yo lo voy a cuidar. Que le voy a dar agua. Que le voy a dar comida. Pero, ¿qué comida le voy a dar? Cualquier comida, comida dañada o algo así. No, yo tengo que darle comida de perritos que vienen con muchas vitaminas y proteínas. Justamente solo para los perritos. Y él come eso. Además, claro que él come algunas cositas que le damos en casa. Por eso el doctor me ha dicho que él debe bajar un poco de peso. Pero, lo cuidamos mucho. Pero, ¿sabes qué? Al cuidar a nuestros animalitos, al darle lo que ellos necesitan, estamos haciendo también una especie de lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos cuida. Dios nos cuida y nos da todo lo que necesitamos. En Isaías 41.10 dice, no tengas miedo. Yo te ayudo con mi mano derecha victoriosa. Yo te ayudo. Eso nos dice Dios. No tengamos miedo. Que lo que nos puede hacer el hombre de la perrera, como le podemos llamar. No, el hombre de la perrera está fuera. Él no tiene nada que ver con nosotros. El enemigo no tiene nada que ver con nosotros. Jesús ya nos compró con su sangre. No tengamos miedo. Aunque vengan a perseguirnos, no tengamos miedo. Jesús está con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga. Chao. Y da chao. Y da chao. Y da chao.